... Gobernador, qué lindo momento disfrutando de los autos y con amigos. La verdad que sí, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, disfrutando con amigos, con Matías Lámez, con Daniel Herrero, con Hugo Massacanes, que además ellos apuestan por San Juan, están en San Juan, pero apuestan por San Juan, apuestan por el desarrollo deportivo que hemos logrado, y creo que hemos logrado esa sinergia en donde estos hechos, que en algún momento eran un sueño, hoy son una realidad. Complicó un poquito el viento, hubo que esperar, pero se dio el gusto también el presidente de Toyota. Daniel, qué linda quedó la Hilux. La verdad que sí, muy muy contento de estar acá en San Juan con un amigo, como es el Gobernador, con Hugo Massacanes, y ver en el Villicón una Hilux andando y con lo linda que quedó, me pone contento. Y bueno, hay que seguir apostando por el deporte, por el automovilismo que tanto nos da y que estoy seguro que nos va a dar mucho más. Hugo, sacando adelante, como decíamos el otro día, un año difícil y ya se viene, ya estamos a horas del coronación. Ya estamos ahora, ya estamos ahora y bueno, agradecer al Gobernador por todo lo que pone, por toda la onda que él le pone por los deportes, en especial por el turismo de carretera, a Daniel Herrero, otro hombre del automovilismo, porque la pasión que tenemos nosotros es el automovilismo. Él es un hombre del automovilismo puro que tiene el país, acompañado de un gobernador fantástico, dueño del deporte de la República Argentina. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Sigan disfrutando, sé que tienen otros compromisos, sigan disfrutando. Muchas gracias, un abrazo grande, gracias por estar acá. Gracias. Gracias.